La propuesta es hablar de fútbol con dos queridísimos entrenadores. Gregorio, un placer. Bienvenido. Gracias, Martín. Un gustazo. Un placer de estar. Muchas gracias. Bueno, Martín, Mauro, abramos el fuego y preguntemos para estos entrenadores. ¿Hay favoritos en los clásicos, Martín? Es difícil, ¿no? Es difícil. Generalmente son partidos que hacen que la estadística se equivoque, ¿no? En líneas generales. No siempre se lleva a la lógica. Son partidos donde la pasión, generalmente la fricción, ganan. Que ganan terreno a la táctica, a las ideas preconcebidas. Pero bueno, hay equipos que a veces llegan un poquito mejor y uno se tiene que basar en eso. Este no parece ser el caso, ¿no? Después de cinco meses de no competir, me da la sensación que es muy difícil tener muy claro quién puede ser el protagonista o el equipo que en definitiva tiene mayores posibilidades. ¿Aplica eso de favorito en un clásico, Gregorio? Bueno, yo estoy de acuerdo con Martín. Para mí no hay favorito. Más allá de que históricamente hay situaciones que se vieron distintas décadas de que un equipo llega mejor que otro y se dan. Pero son, diríamos, excepciones. Yo para mí, y más las circunstancias que realmente se llega a jugar a este clásico, con la particularidad que es sin público. En fin, hay muchos condimentos que llevan a que... Pero bueno, para mí favoritos no hay más allá de que pueda llegar un equipo mejor que otro, ¿no? Aparte, no sé, las alineaciones de hoy, no sé si estarán confirmadas las dos. Bueno, yo justo le quería preguntar a los dos, voy a sectores de la cancha. Peñarol, como noticia, sería el equipo en el ataque, por lo menos, con Pelistri, Matías Gritos y Terán, tal vez unos metros más atrás. Para Gregorio, ¿ese puede llegar a ser la fórmula para el ataque? ¿O, Gregorio, crees que hay algo que todavía no salió a luz que puede llegar a cambiar, o por lo menos cambiar esos jugadores? Es difícil nosotros analizar de qué forma puede no, o qué realmente lo que pensamos que sería mejor. No nos olvidemos que hace cinco meses que estamos sin fórmula. Tres fechas se llevan jugados los equipos, algunas variantes. Tampoco puedo profundizar, yo porque no estaba acá, no pude ver, más allá de algún partido, por televisión, estando en Perú. Pero yo creo que hay dudas, ¿no? En algunos momentos, ya en la semana, se tenía muy claro el equipo que iba a tener uno u otro. Cuando ponías el primer equipo en el fútbol, tu primera oncena para el fútbol, el táctico de la semana previa al Clásico, ¿era el que jugabas? Sí, siempre tratamos de, lo más pronto posible, de tener definido. Igual te guardabas alguna sorpresa a veces, ¿eh? Alguna guardabas. ¿Tuvieron Clásico entre ustedes? Sí, tuvimos. Sí, tuvo él. ¿Por qué? Porque ganó. Está bien, está, pero ¿te sorprendió con alguna? Creo que uno solo. Uno o dos, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, me parece que uno. Este, bueno, pero son circunstancias que se dan, somos amigos. Sí, sí, pero por ejemplo, ustedes los entrenadores, ¿no? Nacional parecía tener una estructura armada y Peñarol, bueno, con alguna duda que parecía tener más que Nacional. La lesión de Corujo, ¿puede hacer que los entrenadores tomen alguna decisión en su propio equipo, teniendo en cuenta la lesión y la importancia de un jugador en el otro? Mira, hoy hablamos de quién podía ser o no el favorito, ¿no? Yo tenía la misma sensación que vos, la misma exactamente, como que Nacional, no sé, llegaba más armado, repetía mayor cantidad de jugadores de ciclos anteriores, más allá de que jugar de otra manera. Esto de Corujo, por ejemplo, la línea de cuatro son todos distintos. Porque los que jugaban en su lugar, jugaban en otro lugar. ¿Debutan hoy? No, no, pero además los cuatro distintos. Hasta la borda. Claro, hasta la borda. Todos juegan en el lugar distinto. Eso lleva a una situación, no sé, por decir algo sencillo, no es lo mismo jugar de sagrado derecho que jugar de sagrado izquierdo. No es lo mismo. Podés adaptar, pero de un partido a otro no es sencillo. Entonces, eso podría llevar a pensar que quizás el entrenador, creo que es la pregunta, del otro equipo, y bueno, en este caso, y bueno, de repente reformule, ¿no? Piense que de repente hay otra fórmula, otra manera. Era el tema de jugadero, por ejemplo, ¿no? Corujo es un jugador importante, el jugadero. Y de repente eso puede hacer variar la idea original. ¿Es así, Gregorio? Sí, Corujo en las dos áreas, diríamos, ¿no? Pero también se da una situación, ¿no? Que se jugaron tres fechas. Se suspendió durante cinco meses el torneo, más o menos. Y he escuchado comentarios porque se recuerda mucho la finalización del torneo del año pasado. Sí. ¿No? Y a los dos planteles le faltan figuras importantes, algunas que han sido transferidas, que en el caso nacional, Zunino, Viña, García no están, bueno, Corujo no está. En Peñarol están dos, pero no van a participar, ni el Cebolla Rodríguez, que está en el banco. Formiliano. Formiliano. Gargano. Gargano. Y Gargano. Entonces, viste, hay un recuerdo del final del año pasado, ¿sí? De los componentes de cada uno de los integrantes de los equipos, que hoy no están, que era algo distinto. Hoy es un clásico, inclusive, no recuerdo si jugaba un clásico de verano. No, no. ¿Cuánto cambia esta estructura que tenemos ahora con tantos cambios? ¿Podemos hablar de casi dos partidos? Porque cambian medio equipo, ¿no? Yo qué sé, pues, hablar de un partido hasta determinado lapso, hablar de otro partido moviendo el banco. Y yo digo que siempre para mí, ¿no?, la toma de decisión es importante. Y hoy tienen algo, un plus, diríamos, los cuerpos técnicos o el técnico. Cinco cambios. Entonces, a medida que se va desarrollando el partido, tenés más cartas, ¿no?, como para poder buscar alguna otra alternativa dentro del partido que te posibilite, bueno, lograr el resultado a favor. A Siente Martín, sobre todo. Sí, o a modificarlo. Bueno, digo, lo hemos escuchado, al final, el fútbol es una gran caja de resonancia, ¿no? Y en este tema de la eliminación del Madrid frente al City, ¿no?, lo único que se escucha es por qué Zidane no hizo los cambios o por qué no aprovechó o por qué tardó. Es una realidad, este, cinco cambios es medio equipo, ¿no?, tomando en cuenta el tema de la fiebre, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, es la cuestión, es una consecuencia de la nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? Y hay que adaptarse a ella y por eso decía, yo digo que el entrenador siempre en cada partido, en todos, ¿no?, pero en esto es tan importante, los detalles son, ¿no?, que están dentro de esa toma de decisiones que tenés que tener en el momento. Y cinco cambios es mucho. Permítame, Gregorio, se está yendo el ómnibu de Nacional rumbo al estadio. Quiero ver esa imagen. Voy con vos, Daniel. ¡Voy con vos, Daniel! Ahí tenemos el ómnibu de Nacional saliendo desde los céspedes con algunos hinchas que se han acercado hasta la concentración de Nacional. Con alguna dificultad también en el arranque para maniobrar. Esto pasa ahora, mientras tenemos esta imagen podemos charlar algo más. Sí, y yo le quiero preguntar a Martín si lo mejor que tiene Nacional en esta posible oncena está en el mediocampo. Hoy elegimos entre los cuatro, elegíamos un jugador, si tuviéramos que pisar, entre uno y uno. Y la verdad que coincidió que todos elegimos el mediocampo de Nacional en su totalidad, los tres. Hablamos de los tres. Yo comparto. Me parece un mediocampo equilibrado. Quizás les pueda faltar cierta mistura. Yo considero que Felipe Carvallos es un volante que tiene llegada, tiene buen golpeo fuera del área, llega bien de segunda línea. De hecho, ha convertido en un gol. No lo tengo tanto a Neves en eso, considerando que Jacob sea el más, digamos, el más posicional. Pero me parece que genera un mediocampo de control y ya te digo, con cierta mistura. Me parece que de ese aspecto gana Nacional, sí, creo yo. Y el mediocampo que coloca Peñarol, Gregorio y Martín, Badoch, con Trindade, con De Los Santos, en principio parece que estos van a ser los tres volantes. ¿Es justamente un mediocampo para combatir ese juego, ese manejo de pelota que tienen los volantes de Nacional? Por característica, yo pensaría que sí, pero es apresurado de repente yo decirlo. Aparte que también hay una diferencia que juega mucho en esta clase de partido. La experiencia de que tiene un mediocampo con el otro. Tenemos que, más allá de que, bueno, Trindade ha jugado en distintos puestos, ha jugado clásico. En fin, Bados no lo ha hecho, pero tiene trayectoria. Hay que ver también, pero es muy importante para mí, en esta clase de partido, el equilibrio. No descubro nada con esto, ¿no? Y hay que ver de qué forma separa un equipo y otro y las pretensiones de los mismos. Eso lo vamos a ver en el terreno, ¿no? Es lógico que uno piensa de que los técnicos van a apostar a ganar, ¿no? Claro. Pero hay que ver cómo se da el partido y las... ¿Se apuesta a ganar, Gregorio? ¿Siempre? Sí. O a veces se protege y se prioriza el no perder en un clásico. No, no, a mí nunca me pasó por la cabeza. Y creo que Martín, no voy a hablar por él y lo puedo decir, pero no creo. Más allá de que tomes algunas precauciones, que es lógico... Pero se toman más precauciones, Martín. Lo profundizamos, ¿te parece, en el próximo bloque? Dale, dale, perdón. En el próximo tramo que estamos con ellos, con Martín Lazarti, con Gregorio Pérez. Ahora, Sandra, ¿tiene algo más para nuestros invitados? Bueno, la gente de Centenario tiene un obsequio para nuestros invitados. Una selección, como verán, de riquísimos productos. Y la tabla para las picadas prontas para picar de salamín, húngaro y longaniza. Los picaditos Centenario para picar a lo grande. Bueno, es para nuestros invitados. Y no sé por quién empezar, si por Gregorio o por Martín. Ahí para los dos, pero bueno. Como Martín Lazarti dijo que Gregorio hoy era el protagonista, entonces voy a empezar por Martín Lazarti. Para Martín Lazarti, entonces, el obsequio de Centenario. Y luego estaré con Gregorio Pérez. Si nosotros seguimos adelante, y una cosa que hay que tener en cuenta para el Clásico de esta tarde, es que Diego Forlán debe ver el partido desde su casa. Diego habló sobre ello. No, creo que voy a estar en casa, tranquilamente. No sabía si en los salomos, pero son las dos opciones. O quedarme en los salomos, o ir para casa. Pero no, muy tranquilo. La verdad que en ese sentido, hasta mi hermano, que me conoce bien, él sabe. Venimos trabajando, charlando. Es decir, venimos siendo, haciendo duple hace muchísimos años. Entonces, la verdad que tengo una confianza bárbara en él. Sí, obviamente, venimos hablando por las posibilidades que se puedan dar en el partido. Y bueno, después puede llegar a darse alguna que otra cosa durante el partido. Pero en ese sentido, tengo plena confianza. Los dos manejamos una misma idea. Así que estoy muy tranquilo. Bueno, antes que nada, les quiero contar a mis compañeros del panel, a los invitados y a todos los que están mirando el programa, que acaba de salir al mercado, el nuevo furgón Turing Cargo Box JMC. Y para que vean de qué les hablo, les comento algunas cositas nada más. Tiene un motor diésel, me la sé apuntado, 2.8 Isuzu, 107 caballos de fuerza, una capacidad de carga de 6 metros cúbicos y 1.500 kilos, y cuenta con sensor de reserva, radio con Bluetooth y puerto USB. Además, tiene un gran espacio interior para viajar y trabajar cómodo. Está pensado para disfrutar y para hacerte la vida más fácil. La verdad es que el furgón ideal para hacer crecer cualquier negocio es este, porque tiene un precio increíble, 19.990 dólares. Así que si todavía estabas en duda, ahora ya sabés, el nuevo furgón JMC, banca, camiones. Eduardo Castro, nuestro compañero de subrayado, nos acerca a estas imágenes del campeón del siglo. Decía Juanjo, por ahí va a pasar el ómnibus de Peñarol. Esto está pasando ahora en el campeón. Imágenes con la policía custodiando. Muchos autos, hinchas en los alrededores. Ahí se ven banderas. Está también nuestro móvil para sumarlo con imágenes de el andar del ómnibus de Peñarol hacia el campeón. Allí tienen ustedes toda la previa del clásico en punto penal. Los hinchas en la ruta. No entra el mensaje de que se tienen que quedar en casa, que necesitamos los de Peñarol, los de Nacional, que se queden en casa. Y estamos compartiendo estas imágenes de Eduardo Castro, del campeón del siglo, imágenes de nuestro móvil acompañando el ómnibus de Peñarol rumbo al Estadio Centenario. Vamos a seguir monitoreando toda la previa con nuestros equipos, trabajando a pleno en el antes del superclásico del fútbol uruguayo. ¡Gracias!